El pájaro loco en Tía Pequi. La respuesta es... la gran ballena azul. ¿Gran ballena azul? ¡Incorrecto! Es fisión nuclear. ¿Fisión nuclear? ¡Alguoro este juego! Finalmente ha llegado la hora de jugar en casa. ¿De qué color es el mar rojo? ¡Hola! ¡El color del mar rojo es azul! ¡Eso es correcto! ¡Usted acaba de ganar una fabulosa y refrescante piscina! ¡La recibirá en su casa en menos de una hora! ¡Yahú! ¡Yahú! ¡Oh, no! Pero Minnie jamás me dejará tener la piscina. Bueno, a menos que la entreguen cuando no esté aquí. Así no me hará quitarla. ¡Mire, señora Minnie! Minnie, hay una gran venta de cactus muy cerca de aquí. ¡Tan grande como este! Tengo todos los cactus que quiero. ¡Oh, mire! ¡Un desfile de modas! Debería ir con algunas de sus amigas. ¡No tengo ninguna amiga, pájaro loco! Ahora entiendo por qué nunca sale. Pero si Minnie tuviera una buena amiga con quien salir un rato, entonces yo podría tener mi piscina. ¡Usted debe ser la adorable señora Minnie que mi querido sobrino Carpintero me ha hablado tanto sobre usted! ¿Quién eres tú? Bueno, pues yo soy la famosa tía Pequi de Luisiana. Adoro cómo decoraste este lugar. Está tan lleno de vida. Oye, estaba pensando en salir a divertirme porque no vienes conmigo, solo es para mujeres. Ah, bueno, no lo sé. No salgo mucho. Además, tengo cosas que hacer. Limpiarme el oído, lavarme los pies, cambiar mis monedas. ¡Cambiar! ¡Exactamente! Y ya sabes lo que dicen, querida. ¡El cambio empieza por ahí! ¿Ahí? Ah, dije ahí. Digo, quise decir por ti. ¡El cambio empieza por ti, querida! Y si no te gusta salir a mí tampoco. ¿Por qué cierras las cortinas? Verás, querida. Llegó el momento en que la tía Pequi te cambie. Y no queremos que los vecinos vean nuestro secreto, ¿verdad? ¡Me encantan los secretos! Primero, arreglaremos tus ojos. Y lo haremos con el reafirmante de la tía Pequi. Es una fórmula patentada. ¿Acarcer no te hace sentir como alguien de la realeza? Sí, me hace sentir como César. La ensalada César. Ensalada de frutas. No muevas un músculo. Regresaré en lo que te hace efecto. Póngala allá atrás, chicos. Bajo el árbol. Y no hagan ruido por los vecinos. ¡Miren lo que hicieron! Dañaron la piscina y el jardín. Lo arreglaremos, señora. Palabra de explorador. ¡Eso espero de ustedes! ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy lista, Pequi. ¡Oh, sí, querida! Pero ahora el tratamiento del cabello viene en camino. Tener a una amiga como tú es muy divertido. Algo huele a basura. ¿Basura? ¡Oh! Es por tener el mismo peinado tanto tiempo. ¿Basura? ¡Ah, ja! Ya entiendo. Mi peinado se echó a perder. ¡Qué graciosa, Pequi! ¡Oh! ¡Mira esas uñas! ¡Puedes tirar un muro con esas uñas, querida! ¡Oh! ¡Cosquillas! ¡Vaya! Ya era hora de que terminaran. Ahora quiero que listaren todo. No tengo todo el día. ¡Hola! ¡No respires! ¡Ahí va el lodo! ¡Esto te quitará años de encima! ¡Uh! ¡Es tu cabello! ¡A eso le llamo yo bailar! ¡Uy! ¡Ten cuidado! ¡Arruinarás todo el trabajo! ¡Me siento una nueva mujer! ¡Y una nueva mujer merece un nuevo vestido! ¡Ahora levántate y quítate esa ropa vieja! ¡Yujú! ¡Un nuevo vestido para una nueva mujer! ¡Oh! ¡No sé qué decir! Bueno, adoro a la nueva Minnie. ¡Continúa siendo así, Minnie! ¡Fue un placer tenerte aquí y aquí! ¡Toda la tarde! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo vuela el tiempo! ¡No me extrañes! ¡Debo irme ahora! ¡Adiós! ¡Espero que podamos hacerlo de nuevo y muy pronto! ¡Adiós! ¡Gracias, chicos! ¡Adiós! ¡Jejeje! ¡Lo hice! ¡Piscina, ahí te voy! ¡Adiós! 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 Oigan, ¿dónde está mi piscina? ¿Qué? Oye, ¿cuál es la idea de esto? Hola, pajarito. Hoy es mi día de suerte. Me hizo un cambio tu preciosa tía. Y esta nota dice que gané esta piscina. Pero tú no puedes nadar en ella. La pusieron bajo el árbol equivocado. Pero dile a mi nueva mejor amiga, tu tía Pequi, que está invitada cuando quiera. Sí, claro que lo haré. ¡Pequi! ¿Lo es divertido? ¿Tú lo dijiste, hermana? Desde luego, claro, Pequi. ¡Así es! Nothead y Splinter en Fantasmas Asustados. Departamento de Investigación. La historia que van a presenciar es verdadera y fue tomada de los archivos del Departamento de Investigación. Le llamamos el caso del pájaro carpintero que cambió de profesión. Pequi. El pájaro carpintero hereda cuantiosa fortuna. ¡Rafán, Juanos, cuánto dinero! ¿A qué utilizaré con este pichón? ¿El adillo de oro? ¿El puente de Brooklyn? ¡Hállase! ¡El mapa falso del tesoro! Un tesoro enterrado, recorre Solis. Una persona obsesionada por el dinero es presa fácil de los timadores. A la oficina de barcos de vapor. Un boleto de primera clase para un mini. Carguero Tramposo. Hoboken NJ. ¡Calla embominado! ¡Es la de Navidad a la vista! ¡Es la de Pascua! ¡Es la Catalonia! ¡Siguiente parada! ¡Es la de Pascua! ¡Es la de Pascua! ¡Tuales, 50 centavos! Una toalla por 50 centavos. ¿No es problema por este nativo, señor? Los nativos se ven amistosos. Si lo que yo hubiera acudido a la policía, esto nunca hubiera ocurrido. ¡17 pasos hacia el norte! ¿Cómo dicen los niños? ¡Ahora sí estoy caliente! ¡El extinguidor de incendio! ¡Quiero una! ¡Voy! ¡Eh, gasolina! ¡Me compre aquí su mapa del tesoro! ¡Solo 40 dólares! ¡10 pasos hacia el sur, 6, 7, 8, 9, 10 y bajan! ¡Continúen el mapa número 2 y bajan! ¡Voy! ¡Chap! ¡Oiga, amigo! ¡El mapa 2 en 52 dólares! ¡Luego siga por el oeste hasta el puente elevadito! ¡12 75, por favor! Se prohíbe nadar. ¡10 dólares de multa! Si lo que yo hubiera acudido a la policía, esto nunca hubiera ocurrido. ¡Bravo! ¡Lo encontré! ¡Urra y... Pueblo de unilería para armar. Conseguiré una pala en la terretería. Su cara me es familiar. ¡Bravo! ¡No lo encontré! Conseguirá una llave en la terretería de enfrente. A usted creó haberlo visto antes. Chaves de arte y tesoro de cuidação. ¡Es mi último dólar! ¡Sí, senhor! ¡Vamos a cobrar todas mis ganancias! ¡Tonto! 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 Quiero depositar este dinero, Magalhido. ¡Sí, señor! ¡Nosotros le quitaremos lo malo! ¡Esto es un asalto! No, 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 no. Y en un momento verán cómo cerramos el caso del pájaro carpintero que cambió de profesión. ¡Mi dinero! Presentamos Super Carpintero. En unos momentos, el especial de una hora del señor alias El Día de Hoy y el Ataque... ¡Ay, no! ¡La antena otra vez! Voy a encontrar una nueva antena antes de que comience mi programa. ¡Oh! ¡Me encanta el sonido de un tonto en la mañana! Un Boss Bossar Super Duper Disco Satelital de Lujo. Y ahora el ingrediente secreto. ¡Oh! ¡Cuando eres bueno, eres yo! ¡Buenos días, señor! Soy Boss Bossar del servicio satelital Boss. ¿En serio? Así es, tonto. Quiero decir, señor, nuestro disco utiliza... Un reactor solar de plutonio. ¡Ay, qué buen producto! Así que recibe 1138 canales. Recibe videojuegos, limpia tus platos, arregla tus impuestos, saca la basura y cría a tus hijos. Todo por el bajo, bajísimo precio de 50 dólares. ¿Podré ver el especial del señor Alias en este momento? ¡Oh! ¡Indudablemente! ¡Entonces trato hecho! ¡Ey! ¿Qué fue lo que pasó? ¡Tonto! ¡Ningún buitre me va a engañar! ¡Regrésame mi dinero, buitre! Aún tengo el dinero. ¡Ay! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Ese rayo me hizo de hule! ¡Regrésame mi dinero! ¡Oh! ¡Piérdete, carpintero! Por tu culpa necesitaré tu dinero para arreglar mi nariz. ¡Ay! ¡Ay! ¡De... 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 ¡Déjame ir! Toma esto, chico de hule. ¡Parece que ese rayo nos ha dado superpoderes! ¡Y esto me va a hacer rico, rico, muy rico! ¡Alto! ¡Ladrón! ¡Ay! 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 ¡Policía! ¡Más rápido que una locomotora es Superboss! ¡Ay! ¡Ay! ¡Este no es mi día! ¡Ay! ¡Así que quieres jugar rudo, ¿verdad? ¡Ah! 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 ¡Súper loquillo con plumas de furia! ¡Ah! ¡Y ahora, señor! ¡Es hora de que me regrese! ¡Mi dinero! ¡Ah! 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 ¿Ah, sí? Pues también es hora de no regresártelo. ¡Oh! ¡Ah! ¡Pies mugrientos hagan lo suyo! ¡Ah! ¡Ay! ¡Hasta nunca, pájaro loco! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ah! 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 ¡Asilio, me has robado! ¡Asilio, policía! Más rápido que una locomotora llena de dinero. Soy Super Bossard, quien próximamente robará tu ciudad. ¡Súper Loquillo atrapará al criminal! ¡Me debe 50 dólares! ¡Sí! ¡Toma esto como un pago, carpintero! ¡Tómale lo que sea! ¡Dos puntos! ¿Nunca te dijeron que no debes reciclar a un carpintero hasta que esté acabado? ¡Y yo no estoy acabado! ¡No! ¡Espera! ¡Mamá! ¡No, espera! ¡Puedes tener tu dinero! ¡Muchas gracias! ¡Ahora compraré una nueva antena! ¡Mamá! ¡Está nueva y lista para usarse! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! ¿Qué pasa? ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Perdí mis superpoderes! ¡Vaya! ¡Qué les parece! ¡Tendré que cambiar los canales de la forma antigua! ¡Jeje! Pedimos una disculpa por salir del aire debido a una extraña interferencia eléctrica Por lo tanto, el especial de una hora del señor alias comenzará desde el principio sin más interrupciones El pájaro loco en Trampa en los Juegos Tío Loquillo, Tío Loquillo, ¿podemos ir al torbellino, loco? Sí, y a los carridos chocones ¿Y qué? ¿Sobre el rompehuesos? Sí, tío, por favor, por favor, Tío Loquillo, ¿sí? Pero niños, ¿no quieren ver lo bueno que soy en los Juegos de Destreza? Pasen por aquí, muchachas, personas y carpinteros también Tiren al blanco y ganen un premio para ustedes Prácticamente cualquier tonto, quiero decir, todos pueden ganar Yo les digo, es tan fácil como tirarlo y coleccionar todos mis premios Vamos a otros juegos, Tío Loquillo Chicos, ¿no quieren ganar alguno de estos premios primero? Una linda gallina para ti ¿De hecho? No Está bien, todo listo Para que tú lo puedas ganar ¡Allá va! ¡Excelente! Bien, ahora vamos al rompehuesos, Tío Loquillo Sí, gracias, Tío Loquillo, adiós Oye, le dieron al blanco Oye, Conoca yo, tonto Bueno, yo pienso que hay alguna trampa en este juego Así que quiero intentarlo yo mismo Vaya, mi querido y viejo amigo carpintero Guarda tu dinero No uses tu dinero para ganarte una simple gallina de juguete Si es juego de niños, recibes premio de niños Pero si juegas los grandes juegos, tú ganas Grandes premios ¡Ah! Que comiencen los juegos Solo mira lo fácil que es Enciende el vehículo deportivo ¡Ey! Pero qué lástima Oye, perdiste de nuevo Necesito uno más grande ¡Ay! La enviaré lejos del parque ¡Hasta nunca, tonto! ¡Hola, Tío Loquillo! ¡Míranos! ¡Gracias, Tío Loquillo! ¡Es increíble! ¡Hay algo raro en estos juegos! ¡Raro! Vamos, amigo, no te enojes Mejor actúa Mira, un pájaro carpintero Con tanto talento como tú Debe hacer un juego de destreza ¿No quieres intentarlo? ¡Soy un as! Regulaciones federales requieren Que revise la presión del aire de ese balón Antes de lanzarlo ¡Perfecto! Es justo para que se pegue a ti Digo, pegarme a mí Porque creo que ganarás esta ocasión ¡Seguro que sí! ¡Tengo demasiadas preguntas sobre todos tus juegos! Y yo tengo una pregunta para ti ¿Has jugado tardos? Claro que necesitas un poco de coordinación visual y manual Para ganar este juego No me dicen carpintero ojo de águila por nada ¡Ah! No me gustaría distraerte Así que me pondré atrás de ti Ay, fallaste mi amigo Pero estabas tan cerca Lo intentarás de nuevo Sí, pero esta vez jugaré todo mi dinero Eso es lo que me gusta ver Un verdadero tonto Digo, campeón Solo alinea mis diez dardos aquí frente a mí Nos gusta servir Solo me quitaré de él ¡Oh! ¡Oh! ¡No, no! ¿Qué haces? ¡No! ¿Qué te parece eso? Acabo de ganar todos los premios que tienes ¡Hiciste trampa! ¿Qué me dices de ti, señor pegamento? ¡Tú has hecho trampa en todos los juegos! ¡Pasen al frente, amigos! ¡Prueben su suerte! ¡Atención, amigos! ¡Aquí todos son ganadores! Es tan fácil ganar, amigos Que prácticamente flotarán Con todos nuestros premios ¡Caramelo macizo, por favor! ¡Esto me dolerá! ¡Me refiero a la caída! ¡Aaay! Otra vez en malos pasos, ¿eh? La idea que tengo es muy buena Hay que hacerla ¡Ah! Tenemos muchas formas de castigar a malvados como tú ¡Bien! ¡Disparen ahora! ¡Una tira tira! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Me doy, me doy! ¡Deténganse ya! ¡No me lastimen! ¡No volveré a mentir! ¡Lo juro! ¡Sí! ¡No! ¡Je, je, 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 je! En las arenas del vasto Sahara Un viajero solitario se enfrenta con valor a los peligros del desierto Es el intrépido y honesto sostenedor del orden de la ley El inspector bigote que investiga El inspector bigote que investiga se dispone a entregar el rubiojo de hormiga a su verdadero dueño Es el ídolo verde que se encuentra en la tumba de Tutankamón ¿Cómo está usted, ídolo verde? Soy el inspector bigote que investiga ¿Cómo te va? 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 El rubiojo de hormiga regresará a su verdadero dueño, el ídolo verde Mamá mía, es rubí vale más de un millón de dólares Muy bien, misión cumplida Adiós ¡Good bye! ¡Ofídate! ¡Chao, caramíaco! ¿Dónde he visto antes esta cara? Ah, sí, Chueco Benedicto, ladrón internacional de joyas Va a intentar alguna fechoría Tendré que vigilar el rubiojo de hormiga para evitar que se salga con la suya ¡Abrita en la puerta! ¿Cuál es la contraseña? La, la, la... ¡Vives, escada! ¡Aquí es, escada! ¡Acertaste! La contraseña era tiburón Usaré uno de los trucos de la mafia ¡Ah, sí, picoche que investiga, soy el Sheik Shikadé! Mi cor está muy agradecido por habernos reglizado el rubí sagrado En prueba de ello, le ofreceremos cuesto suculento manjare ¡Oh, qué hambre tengo! ¡Leciona la bomba! ¿Vuede tomar la bomba? Digo la manzana ¡Gracias! ¡Sabe a granadini! ¡Ah! ¡Mmm, yo también la apruebaré! ¡Adiós, ídolo verde! ¡No, no, no puedes irte! ¡Debes admirar bailarinas egipcias! ¿Dónde están bailarinas? ¡Es mi oportunidad de aboderarme de un rubí! ¡Ah, ah! ¡No nos haría eso! ¡Gracias! ¡Obligado! ¡No, ahora, dame el rubí! A ver, ¿dónde quedó la bolita? ¡Ah, encuesta! ¡En esta otra! ¡En una otra, encuesta! ¡En una otra, encuesta! ¿En qué mano está? Lásame ver, ¿cuál escogeré? ¿En cuesta o encuesta otra? ¡Creo que escogeré cuesta! ¡Haja! ¡Oh, ah, 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 ah! ¡ ahh, ah, ah! ¡ちはちは, hola, a對啊! ¿Y quién es herá, amenazos rubí o qué?! ¡Suscríbete al canal! Tendré que pensar en otra cosa. ¡Prespo, prespo, deprisa! ¡Es mío, es mío! ¡Es mío, adormido! ¡Es mío, lo logré! ¡Es mío, es mío, es mío! ¡Es mío! ¡Es mío, cumplida! Una vez más ha quedado comprobado que el crimen no paga. Y el que la hace, la paga. El pájaro loco en Super Deportista Un paraíso para deportistas Y el público se vuelve loco Loquillo, loquillo, loquillo ¿Cuál es la idea? Mi querido carpintero, solo estaba admirando tu progreso deportivo ¿Sí? Pues admíralo con tus manos en otra parte Tengo una propuesta Si fueras tan amable de entrenar a mi pequeño con toda tu experiencia deportiva Yo gustosamente compraría todo lo que ves aquí como pago de tus servicios de entrenador ¿Ah? ¿Todo en la tienda para mí? ¿Sí? Tráeme al chico ¡Hola! ¡He venido a jugar contigo! ¡Gunter! ¡No! Me agrada, carpintero Está bueno verte de nuevo Ahora juguemos deportes, ¿sí? Aprendo deportes Uso pantalón corto y no juego con ranas porque soy alérgico ¡Ah! ¡Carpintero! ¿Dónde estás? Debo ir por todo el equipo, Gunter ¡Ay! Escucha esto, la práctica hace al maestro Con todo esto en la red Está bien, Loki Yo todo está en la red Eso lo mantendrá ocupado hasta la próxima temporada ¡Ay! Es hora de dormir y soñar con todo mi equipo deportivo ¡Ay! ¡Gracias, Sam! ¡Eh! ¡Todo está en la red, carpintero! ¡No, no, no! ¡Golter, no! El tenis requiere coordinación de mano y vista. Pégale a la pelota cuando esté cerca. ¡Sí, sí, carpintero! ¡Sólo eres tú contra una pelota de tenis! ¡Eres una máquina mala! ¡Le pegaste a Golter! ¡No, Golter, no! ¡Golter, atrás! ¡Fuego! ¡No, Golter, amigo! ¡Por favor, háblame! ¡Te engañé! ¿Qué jugaremos ahora, entrenador carpintero? Lo que sea que ponga la máxima distancia posible entre tú y yo. Muy bien, Golter. Campeón, campeón. Serás natural en salto con garrocha. Brinca y brinca el bebé, ¿quién está sonriendo? ¡Ahora, veamos cómo brincas eso! ¡Ay, ay, entrenador! ¡Ups! ¡Súper Golter puede hacer eso! ¡Uy, loquillo, loquillo! ¡Soy grande en los deportes! Prefiero quedarme sin juegos que quedarme con este loco. ¿Qué jugaremos después, entrenador loquillo? ¡Nada, Golter, renuncio a entrenarte! ¡Me escuchaste, renuncio! No puedes jugar hockey, no juegas tenis, tampoco salto con garrocha. ¡Tú solo eres bueno para destruir cosas! ¡Ay, tiene una bola! ¡Al ataque! ¡Coma la bola, Golter! ¡Sí! ¡Soy un conejito! ¡Soy un conejito! ¡Soy un conejito! ¡Ahora yo los claqueo, amiguitos! ¡Yo les gané! ¡Soy el mejor! ¡Ustedes perdieron porque... ¡Yo tengo el balón! ¡Sí! ¡Qué increíble trabajo, loquillo! ¡Has hecho de Golter todo un campeón en un día! Me pregunto qué deporte será menos activo. ¿Un fácil juego de críquet o un lento juego de badminton? ¡Entrenador loquillo! ¡Sal de ahí! ¡Sal de donde quiera que estés! ¡Él es el superentrenador que me enseñará a jugar tan bien como tú, Golter! ¡Ah, Golter, no me necesitan! ¡Tú eres tan bueno que puedes ser entrenador! ¡Oh, lindo, lindo día! ¡Sí! Esto es superdivertido. ¿Ahora qué? ¡Ahora a saltar, saltar y saltar! ¡Soy un conejito! ¡Soy un conejito! ¡Soy un conejito! ¡Ah, como dice el refrán! Lo importante no es ganar, sino mantener al gran Golter ocupado en algo. ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Tardo succionador? ¡Listo! ¿Paraguas? ¡Lista! ¿Ectocámara? ¡Sí, lista! ¡Todo el equipo antifantasma presente! ¡Estamos listos para filmar nuestra propia captura de fantasmas! ¿Segura que tenemos suficiente protección, Splinter? ¡Hay muchos fantasmas, ¿sabías? ¡Ajá! No te preocupes, Nubjet. Juntos podemos vencer cualquier fantasma que encontremos en la Casa Abandonada. ¿Casa Abandonada? Suena perfecto para asustar a esos pájaros carpinteros. ¡Oh, Billy! Eso sería lo más gracioso del día. Pero, pero si encontramos fantasmas en la casa... ¡No hay tal cosa como fantasmas! ¿Qué te pasa? ¡Aprieta tu collar! ¡Tres, dos, uno y acción! Esta noche, en Splinter y Nubjet, con sus cuentos de terror y cosas feas que se ven en la noche, filmaremos la primera captura de fantasmas en la historia. ¡Justo! ¡Otra vez! ¡Esta! ¡Ajá! ¡Esto debe ser más fácil que cruzar el segundo grado por sexta ocasión, Billy! ¡Ellos no pudieron abrir ni una simple puerta! ¡Sí! Todo lo que tenemos que hacer es brincar y hacer Boo. Y correrán como nunca lo han hecho. ¡Splinter, no podemos entrar! ¡Espera, Nubjet! ¡Tengo una idea! ¡Somos carpinteros! ¿Entiendes? ¡Miedo, no! ¡Ahí vamos! ¡Después de ti, jefe! ¡Después de ti, jefe! ¡Eres un inútil! ¡Silencio! ¿Qué estás haciendo? ¡Disfrutando una de mis gelatinas verdes, las cuales me gustan cada día más! Por cierto, ¿estás interesado en probar una de mis gelatinas verdes? ¡No! ¡Deja eso y ayúdame a espantar! No había visto nada tan feo desde la cena especial de mi tío Loquillo. ¡Estoy repitiendo solo de pensar en eso! ¡Tenemos nuestro fantasma! ¡Vista de casco! ¡Lo prometido! ¡Filmaremos la captura de un fantasma! ¡Empezando! ¡Ahora! ¡Salta! Jefe, esos carpinteros no parecen estar asustados. Entonces debemos espantarlos más rápido. ¡No! ¡No! ¡No estuvo tan mal! ¡Te dije que podríamos hacerlo, Roger! ¡Abre el paraguas! ¡Tenemos que escondernos! ¿Qué es ese ruido? Creo que son mis gelatinas, Billy. ¿Quieres una? No, no quiero. Me da un dolor de cabeza. ¡Vamos! Ahora, sin miedo, nos dirigimos nuevamente al lugar de los hechos para enfrentarnos al terrible fantasma. ¡Louis, tu comida sirvió para algo después de todo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Mira! Se cogió Billy y a Louie. ¿Podríamos seguir nosotros? ¡Tenemos que hacer algo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ajá, la ayuda! ¡Ajá, la ayuda! ¡La ayuda! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! ¡Guau! ¡Acabas de comer un fantasma! No es un fantasma, Splinter. Es la gelatina que Louie come. Así que ellos tratan de asustarnos. Entonces los asustaremos a ellos. Vamos a asustarlos mucho más de lo que se imaginan. ¡Billy, tiraste todas mis gelatinas, así que ya no tengo nada que comer! Por lo que ya no tomaré parte en esto de asustar carpinteros tontos. ¡Hay un papá! ¡Papá! ¡Papá! ¿Qué estás fantaseando? ¡Aquí no hay fantasmas! Debemos regresar con ellos. ¡No, no! ¡Esto es más! ¡Esto es más! ¡Lo hicimos! ¡Así se hace! Creo que no hay fantasmas verdaderos por aquí Sí, pero creo que hay un terrible cocodrilo viviendo en la casa de la señorita Mimi Deberíamos filmarlo ¿Y sabes qué? Una desvi a un animal gigante en ese pantano afuera de la ciudad, no muy lejos de aquí. ¡No! ¡Ajá, sí! ¡No te creo! ¡Sí! ¡No! ¡Sí, ajá! ¡Es cierto! Servicio de cuidadores de bebé. Nuestro fundador, Toro Sentado. Servicio de cuidadores de bebé. Habla el pájaro loco. Soy la señora mucho humillada, quisiera contratar tu servicio para esta noche. Y pagaré 50 dólares. 50 dólares a un euro ahora mismo. ¡Aquí estoy, señora! ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde? ¡Ahí está! ¡Cucci, cucci, cucci, cucci! ¡Qué niño tan simpático! ¡Nene, nene! ¡Cucci, cucci, cucci! ¡No, no, no! ¿Eres de qué? ¡No, no! ¡Ese es mi esposo! ¡El bebé está allá! ¿En caso de que yo me interdé? ¡Ah, sí! ¡Ya sé, ya sé! ¡Váyanse y diviértanse! ¡No se preocupen! ¡Adiós! ¡50 dólares! ¡Mmm! ¡Muchas raros! ¡Refrescos! ¡Dulces! ¡Y televisión! ¡Váyanse y diviértanse! ¿Qué debes decir cuando llora un bebé? ¡Primero a la mañana! ¡Vélez el biberón! ¡Este dedito se fue al mercado! ¡Este otro se quedó en casa! ¡Y ese se... ¡Ay! ¡Eh! ¡Bruj! ¡Toma! ¡Eh! ¡Nuestro bebé que adoptamos en África! ¡Debo cuidar a un gorila! ¡Por 50 dólares! ¡Yo me voy! ¡Eh! ¡50 dólares! ¡Me voy! ¡O me gero! ¡Sí! ¡Y pues, mamá! ¡Dulces el alimento! ¡Pasa un pedido gusta! ¡Hace fuerte de que el bebé saque el aire! ¡O sea, que eructe! ¡Sí, claro, diviértanse! ¡Sí, claro, diviértanse! ¡Sí, claro, diviértanse! ¡Sí, claro, diviértanse! ¡Sí, claro! ¡Qué gusto! ¡Uy, amigo! ¡Gáme bien los pañales al bebé antes de acostarlo! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah! Si el bebé no se duerme, distráigalo con algún pasatiempo infantil. No tengo manitas porque las tengo de conchabaritas. Pon, pon, tatas, tortillitas de manteca para reír. Mira esto. Aguanta, hazlo tú. Con esto se dormirá. ¿Va a tomar el ritme para cazar elefante? No. ¿Vale la pena hacer esto por 50 dólares? ¡Sí! ¡Sí! A este niñito lo dormiré, con un rico dulce que le daré. Toma, niñito, toma, duérmete ya, toma tu caramelo. No, no, no. ¡Uuuh! 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 ¡Aguanta, nene! ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Uuuuh! ¡Uuh! ¡Uuh! Si todo falla, utilice una gran rota. ¡Vaya, invincidurre mío! Interrumpimos esta película para informarles de lo siguiente. Esta noche partieron para 60 giras por el continente negro... ...los dos famosos cazadores, el señor y la primera a mucha plaza. ¡Milas cuarenta dólares! ¿Eh? ¿Se van a África? ¡Oh, no, vamos! ¡Yo lo impediré! ¡Ah, cala! ¡Sí! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Winnie Carpintero en... ...Solo patinaba. ¡Veamos! Quiero un trabajo en un lugar divertido con buena comida y gente amable para trabajar. ¡Papi, papi! ¡Haz que hable! ¡Hola! ¡Bienvenido al Jico Pacheco Tex-Mex Restaurante! ¡Súper! ¡Adoro la parte de la lengua! ¡Se busca ayuda! ¡Este parece un buen lugar para trabajar! ¿Buscas trabajo? Sí. ¿Has sido mesera? No. ¿Sabes patinar? No mucho. Bien, estás contratada. Estamos inundados de trabajo durante la hora pico. Tú te vas a encargar de entrenar a... ¡Voy a mi carpintero! ¡Debo irme! ¡Tengo un camión esperando! ¡Hola! ¡Bienvenida a Jico Pacheco! ¡Muchas gracias! ¡Ahora! ¡Aclaremos las cosas! ¡Señorita! Yo he sido mesera aquí por 22 años y tú no vas a llegar aquí a quitarme mi territorio. ¡Así que muévete! No, bata. Patines en línea. Estos funcionan mejor. Oye, carpintera sobre ruedas, muévete o quítate. No puedo. No puedo hacerlo muy fácil para ella. Le puede gustar y quemarse. Nada como algo pesado para ponerte en la tierra. Esta es una entrega rápida al auto 27. El señor Pulpo es un cliente regular. Así que no falles. No te quedes ahí parada. ¡Eres comida sobre ruedas! ¡Aaah! 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 ¡Triplique su orden gratis! ¡Tres veces más comida al precio regular! ¡Triplique su orden en Chico Pacheco! ¡Solo hoy! Esto acabará con esa carpintera de una vez por todas. Es la hora. Triplique su orden. Lo que significa triple trabajo para ti, carpintera. ¡Oh! ¡Oh! ¿Alguien que trabaje aquí no me ayudará con todo esto? ¡Ehm! ¡No! ¡Ja! ¡Esa fue una buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella es la amabilidad sobre patines! ¡Ay! ¡No! ¡Yo puedo hacer mi trabajo y el de ella! ¿Auto 7? ¿Auto 8? ¿Auto 9? ¿Auto 10? Entonces le contesté... ¡No! ¿Entiendes o no? ¡Terminé! ¡Tomaré mi descanso! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ya basta! ¡Solo hay una forma de deshacerse de la señorita patina! ¡Comes! ¡Desviación! ¡Sigan moviéndose! ¡Busquen lugar donde sea! Diviértanse! Winnie, la hora pico ha llegado y todos parecen estar en tu lugar. Son seis! Son seis! Son los dos! ¡Están todos revueltos! Tranquilos, no se preocupen, todos serán argentinos en el orden en el que llegaron. Eso creo. Minnie, debes hacer equipo conmigo, estar lleno de clientes. Si no puedes con ellos, ¡renuncia! Así que quieres jugar, entonces juguemos. ¿Y ahora qué cree que está haciendo esa chica loca? ¡Ja! ¿Qué crees que lograste con eso? Mira y aprende. 15, 76, 42, 38, 9, 12... ¡82! No, esto no puede ser. Nadie ha hecho esos movimientos antes. Se quedará con mis mejores clientes. Estará aquí por siempre. A menos... ¡Adiós, carpintero! ¡Ja, ja, 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 Yo soy la mejor que hay. ¡Nunca serás tan buena como yo! ¿Mini? Hola, jefe. ¿Qué está pasando aquí? Está loca. ¿Yo? ¡Ella lo está! La pequeña señorita Dulce, miren, me patinará. La nueva mesera linda y dulce. ¡Patines! ¡Alto! ¡Mini! ¿Qué conducta es esa? No tengo más remedio que despedirte. ¡No! Por favor, jefe. Por favor, no me despida. Haré lo que sea, se lo juro, jefe. ¿Señor? Bueno, aun cuando nada puede reemplazar mi estatua, si ella acepta, es una gran idea, Winnie. ¡Papi, papi! Haz que hable. Hola, amiguito. Bienvenido al Jico Pacheco, Tex-Mex restaurante. ¡Ay, qué horror! Es jueves triple. Tres comidas por el precio de una. ¡Qué bien! Sigue con tu trabajo, Mimi. Debo conseguir un mejor trabajo. Hola, Homero. Hola, me invito. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Ay! Palomos mensajeros. ¡Ay! ¡Eles no son maravillosos! ¡Ay! ¿Qué tienen esos palomos mensajeros que no tengo yo? ¡No gustaría saberlo! ¡Ah, usted va a ir a ver eso! ¡Pero ya no verá ser el mejor palomo mensajero del mundo! ¡Centro de palomos mensajeros! ¡Pombos correos! ¡Más de aquí! ¡Muito bien, lo siguiente! ¡Muito bien, lo siguiente! ¡Que o Sam precisa de pombos como usted! ¡Muito bien, lo siguiente! Globos atmosféricos ¡Aire comprimido! ¡Ay! ¡Ya! ¡Muito bien, lo siguiente! ¡Muito bien! ¡Muito bien, lo siguiente! ¡Muito bien, lo siguiente! ¡Suscríbete al canal! ¡Ajá! ¡Ajá! No se preocupe, este mensaje que debe ser entregado es de vital importancia a usted. ¡Nancio! ¡Pueden tener cuidado! ¡Yo lo entregaré! ¡Pueden tener cuidado! ¡Adiós! Está un poco pesado, ¿verdad? ¡Pucha! ¡Estoy volando! ¡Está un pumbu correo! ¡Soy un palomo mensajero! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Estoy volando! ¡Sí! Gracias por ver el video.